Y otra vez, Esencia Real. Muy bien, así de esta manera, señoras y señores, ya festejamos en este día tan especial, una de las grandes agrupaciones, y es en el escenario, Esencia Real. Y todo acabó. Pienso en tus besos, en todo lo que fuimos, no puedo creer, que tú ya no estás. Tengo que olvidar tus besos, quiero olvidarlo todo. Solo dicen a mi mente los reyes, recorreros que vivimos juntos, perdidos o muertos, corazones abrazados, recordando el cariño que una vez, juramos nunca separados. Y cantamos, a ver. Te maté como un arío, por estar a tu lado, quiero ser en tu alma, tu recuerdo de amor, tu recuerdo de amor, porque no me olvidarás, quiero ser por siempre tu vida, tu recuerdo de amor. Tengo que olvidar tus besos, quiero olvidarlo todo, solo vienen a mi mente los vellos, recuerdos que vivimos juntos. Perdido solo en el olor, corazón desabrazado, recordando el cariño que una vez, juramos juntos separados. la idea, Mauricio, porque no me olvidarás, quiero ser por siempre tu vida, tu recuerdo de amor. Aldo, Un recuerdo de amor, por estar a tu lado Quiero ser en tu alma, un recuerdo de amor Un recuerdo de amor, porque no me olvidaras Quiero ser por siempre en tu vida Un recuerdo de amor, un recuerdo de amor Un recuerdo de amor Un recuerdo de amor, 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 un recuerdo de amor No me dejes, no me importa no, todo tu amor, no me dejes así, no me dejes así ¿Y dónde están las palmas? Y las palmas arriba ¡Hey! 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 Me quise adiós y me dice el tiempo para espejar Que tú me mereces en aquella mirada, que tú me carices la soledad Me quise adiós y me sale corriendo, no me importa nada Si te voy a mejorar lo que tú me haces falta Tú eres tu mujer, no me dejes así, no me dejes así Jamás otro no quiero por otro lugar ¿Por qué no dejes que te pueda explicar? Que ella era apenas una vida, no ves Tú eres tu mujer, no me dejes así, no me dejes así Con pieza de rodillas no me importa no, todo tu amor no me dejes así No me dejes así ¡Y las palmas, y las palmas arriba! Joy, 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 joy Esencial Otra vez A bailar Salve Suelte, chicos Cuando tú no estás Que mi mente es un motor De necesidad Y de soledad Como tú sabes Que me he vuelto a fiel Y que ha de ser verdad Necesito ser tu amor Pero en realidad Solamente sé decir Ven a mí Desde el fondo de mi alma Te lo pido así Porque un día es demasiado Para estar Sin ti Ven a mí Yo te amo Y te deseo De mi lady Solo tengo repitiendo Que te quiero Que te quiero Y cómo canta Cómo canta Juan Carlos Esa canción Azul lady Cómo canta el libro Por eso yo te pido tú cuando tú no estás Que en mi mente es un montón de necesidad y de soledad No puedo pasar, que me vuelvo a creer mi piel a decir verdad Necesito de tu amor, pero en realidad Solamente sé decir Ven a mí, que es el fondo de mi alma Te lo pido así, porque un día es demasiado Para estar sin ti Ven a mí, yo te amo y te deseo Lady Lady, soy un eco repitiendo Que te quiero, que te quiero Ven a mí, que es el fondo de mi alma No lo pido así, porque un día es demasiado Para estar sin ti Ven a mí, yo te amo y te deseo Lady Lady, soy un eco repitiendo Que te quiero, que te quiero Oh, 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 oh Oh, 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 oh El aplauso, el aplauso para todos ustedes Vamos recordando así de esa manera estas canciones Esperando siempre ser el agrado de todos los presentes Y en especial de los patrimoniados en esta linda tarde de sábado En este mes del amor, en este mes tan especial, claro que sí Seguimos con más, seguimos Y otra vez, es una ciencia real La revora, es que te fuiste No es que te fuiste No sabes, no sabes cuándo te extraño Y la palma se arrega Joy, 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 Joy Te conoce el verano, me enamoré en el odio Fuiste el día en el verano y en primavera yo te perdí No puedo olvidarte Ni dejarte quererte Porque siempre en tus ojos se enterarán aquel nivel Cantamos a ver cómo Que en las cuatro estaciones te extraño Y la maravilla, la ganas de la sangre No tengo ganas, no sabes cuándo te extraño No te extraño, no te extraño Llega la reacción, es una estribuja, es una estribuja Estuve en verano, me enamoré el otoño, fuiste a mí en invierno y en primavera yo te pedí Llega cuatro estaciones, te extraño, te extraño, te arrastro con el rostro, lo que pasé en los años Yo te extraño, como te extraño, mi amor, como te extraño, de tu perdida solo queda el dolor Como te extraño, como te extraño, mi amor, como te extraño, de las cuatro estaciones más me busco, más te amo Como te extraño, como te extraño, mi amor, como te extraño, de tu perdida solo queda el dolor Como te extraño, como te extraño, mi amor, como te extraño, de las cuatro estaciones más me busco, más te amo Como te extraño, mi amor, 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 como te extraño, mi amor ¡Suscríbete! Quiero dormir y no pensar Que es otra noche más sin ti Hoy me lamento y no sé por qué pasó ¿Por qué pasó? Cómo me duele recordar a tu amor ¿Por qué se tuvo que terminar así? Si tú juraste amarme, haz de ti ¿Por qué se tuvo que terminar? Que este gran amor así Solo me quedé sin ti Porque se tuvo que terminar así Y yo no entiendo por qué ¡Por qué! Que no habrá otra como tú Y se me hiciera mi corazón Hoy me lamento y no sé por qué pasó Porque mejor no me duele recordar a tu amor ¿Por qué se tuvo que terminar así? Si tú juraste amarme, haz de ti ¿Por qué se tuvo que terminar así? Que este gran amor así Solo me quedé sin ti Sin ti ¿Por qué se tuvo que terminar así? Porque se tuvo que terminar así Solo me quedé sin ti Solo me quedé sin ti Sin ti Sin ti Sin ti O Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Si tú no estás, a quien yo entregaré Todo este amor que no me deja vivir En la distancia te esperaré Por este amor que no me deja vivir Si tú no estás, a quien yo entregaré A quien mi amor, todo este amor que no me deja vivir En la distancia te esperaré Por este amor que no me deja vivir Cuando estés lejos de mí Mi amor es más grande aún Llámame, búscame Quiereme, llámame, por favor, hazlo ya Cuando estés lejos de mí Mi amor es más grande aún Llámame, búscame Quiereme, llámame, por favor, hazlo ya Que te pongas en paz Que te pongas en paz Si tú estás, aquí yo entregaré Todo el amor que no me deja vivir En la distancia te esperaré Por ese amor, en sufrir el amor Cuando estás lejos de mí, mi amor es más grande aún Llámame, búscame, quiéreme, llámame Por favor, hazlo ya Cuando estás lejos de mí, mi amor es más grande aún Llámame, búscame, quiéreme, llámame Por favor, hazlo ya, el tiempo se va Cuando estás lejos de mí, mi amor es más grande aún Llámame, búscame, quiéreme, llámame Por favor, hazlo ya, el tiempo se va Y otra vez, sin fin Recuerde que el día cuando te vi partí Si a veces yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Te envidimos soñando que vos vas a mi lado Cantamos todos conmigo Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como siempre en el amanecer Yo creo que cae golpea en el cristal Siento vacíos y voces a mi lado Siento como yo te alegrí partir Que no me lo dejan, solo tu recuerdo Y si vamos a ver como Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como siempre en el amanecer Y ahora, para todos ustedes Llega el paso para hoy Para el otro Siento las noches tan frías sin tu querer Te envidimos soñando que vos vas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como siempre en el amanecer Siento las noches tan frías sin tu querer ¡Siento las noches tan frías! ¡En la guitarra! ¡Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Siento las noches de frío sin tu querer Vivo sabiendo que vuelves a mi lado Viendo como yo te dejé partir Cada momento soplo tu refuerzo Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Yo que tengo el pelo de cristal Siento el recibo si eres examinado Tengo como yo te dejé partir Cada momento soplo tu refuerzo Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Esencia real No fallaste el amanecer No fallaste el amanecer No quería brúzame la piel Con sol que tú simulabas Pero todo me salga el amanecer No fallaste el amanecer No fallaste por nada Puntas por nada Sobre el amanecer No fallaste el amanecer No fallaste el amanecer Y cantamos a ver tu amor Solo el dedo Si te llame, te llame, no crees que quede más Solo el dedo No queremos caber a tu rayota, solo encontré el gran caso Adelante, el reto no te pondrá, no nos va a convencer Nuestra el último alegría Tres, tres, tres No me contesté por nada, quería abrirse a ver aquel Tu sol de tu simulada, pero tu me salga de tu amor Yo sé qué sería decir de nuevo, de que eres tu capa No soy de estar enamorado, así por que si te llame Quería que para bien de los dos, de que no se terminara Ya estabas junto, junto, de enamorarme de ti No soy de estar enamorado, así por que si te llame, no crees que quede más No soy de estar enamorado, así por que si te llame, no crees que quede más No soy de estar enamorado, así por que si te llame, no crees que quede más No soy de estar enamorado, así por que si te llame, no crees que quede más Esencia real No soy de estar enamorado, así por que si te llame, no crees que quede más No soy de estar enamorado, así por que si te llame, no crees que quede más No soy de estar enamorado, así por que si te llame, no crees que quede más No soy de estar enamorado, así por que si te llame, no crees que quede más Al mañar y sé que no, como quisiera tenerte aquí Siento desanto en mi corazón, desanto en mi corazón Áltame al oído suavecito, suavecito En mi boca de un poema, regalame tu voz Dime que no sueñas con que alguien que te escuche Te regalo una rosa, te declaré el suor Áltame al oído suavecito, suavecito Que tu voz me da vida, esta dulce canción ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Hey! ¡Sí! ¡Uh, uh! Hoy me enamoré sin saber de ti De esa sorpresa que suave se lloró Y cuando el alma ya dice que no, como quisiera tenerte aquí Siento desanto en mi corazón Siento desanto en mi corazón Áltame al oído suavecito, suavecito En mi boca de un poema, regalame tu voz Dime que no sueñas con que alguien que te escuche Te regalo una rosa, te declaré el suor Áltame al oído suavecito, suavecito Que tu voz me da vida, esta dulce canción Ay, esa dulce canción ¡Fue! ¡Empate! ¡Fue! 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 Vamos a continuar con la música Seguimos con más en esta tarde Y otra vez ¡Fue! 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 Vamos a grabar No puedo ver en que te marchas Dejándome solo sin ti Ellas contando mis besos Y las caricias que te di Que fueron aquellas promesas Que juraste antes de la vida Que no vienes como te subo Tantos me das solas de mal ¡Vamos! Miente, te pido que me mientas otra vez Regálame una noche falsa Que ella nunca te ve Miente, dime que nunca nunca volverás Y que solo te vas de viaje Y que mañana volverás No puedo ver en que te marchas Dejándome solo sin ti Hoy me solvida los mismos besos Y las caricias que te di Que fueron aquellas promesas Que juraste antes de la vida Pediendo a Dios como testigo La luz de las zonas del mar Miente, te pido que me mientas otra vez Miente, te pido que me mientas otra vez Y en esa tarde felicidad nuevamente Juan Carlos y Katia Felicidades de todo corazón A los patrinos en buena hora A los papás Felicidades, felicidades ¿Sí? Vamos a continuar con la música Claro que sí Para el delito de todos ustedes Somos Esencia Real Y esto viene ¿Qué suena? Así es Llevo clínico Sí Dмотря ¡Llevo! Y con el sabor ¡Llevo! Y con el sabor ¡Seg inclino! ¡Quehour ENTERAMOS! Y es un espacio Para llegar a Dios Ese llanto de los niños que sufren Que toran de tu desor Ese llanto de las madres que temblan De desesperación Ese llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te peñas de ti y de sangre De la tierra de Dios? ¿Por qué no dejan que no pongas La enamoración? Violencia, ¿por qué no permiten Que reine la paz, que reine el amor? Que pueda el propio niño No mire sus canales sufriendo el amor Violencia, ¿por qué no permiten Que reine la paz, que reine la paz, que reine el amor? Para llegar a Dios Ese llanto de los niños que sufren Que toran de tu desor Ese llanto de las madres que temblan De desesperación Ese llanto de los niños que sufren ¿Por qué te peñas de ti y de sangre ¿Por qué no permiten que reine la paz, que reine el amor? ¿Por qué no permiten que reine la paz, que reine el amor? Que puedan los niños no tiren sus canales sufriendo el amor Violencia, ¿por qué no permiten que reine la paz? La alegría y la alegría y la alegría, que reine la paz gonna sound bienvenidos a todos los amigos para compartir el ICTLIO de Juan Carlos y CASTRIAS con mucho cariño en esta linda tarde El Comproviso, Hecho Realidad pues ahora si para compartir junto a todos ustedes la música la esencia real para todos mis amigos Y todo lo más suena Vamos a bailar por esa rueda Esa culpa se me da ¡Chale! ¡Chale! ¡Huya! Esta última vez que vengo a verte Solo soñé que siempre viviría en tus brazos Pero hoy me equivoqué Y hasta traje mi dolor rompiste mi corazón Solo por ti No se haré capaz de dejarlo todo Pero hoy con mis amigos yo ¡Cantamos! ¡Cantamos! Amor, todo el sol terminó Pero si es muy feliz Nunca te olvidaré Amor, todo el sol se acabó Pero si es muy feliz Nunca te olvidaré ¡Cantamos! ¡Cantamos! Y las manos no sonreras ¡Hey! ¡Chale! 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 ¡Huya! Este entretenido amor, rompiste mi corazón Solo por ti, debe ser que tú has dejado todo Pero amor, rompiste mi corazón Amor, yo no estoy perdido, espero ser muy feliz Nunca te olvidaré Amor, tu corazón se acabó, espero ser muy feliz Nunca te olvidaré Amor Amor, tu corazón se acabó Pero si es muy feliz, nunca te olvidaré ¿Y dónde están las palmas? Y las palmas arriba ¡Hueva! ¡Jae! ¡Jae! ¡Viva! ¡Hueva! 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 CC por Antarctica Films Argentina